Hola, estamos trabajando con Jean Pierre en una actividad... Sí, sí, y después... Y después, después, pero terminamos todo primero, corazón. Sí, sí, después yo voy a hacer... Sí, pero no lo muevas ahorita porque se cae todo. Estamos trabajando con Jean Pierre en una actividad de este juego que se llama Connected Up. ¡Muy bien! ¡Excelente! Creo que, mamá, es tu turno. Es tu turno. No, mi amor, sigue tú. ¿Quién te toca aquí, corazón? Aquí. Muy bien. ¿Y ahora quién te toca aquí? Tú, tú sacas tu turno porque no te duele algo. Ajá. Y ahora, corazón, ¿quién te toca aquí? ¡Upsi! ¿Ese no va ahí? ¡No! Y qué bueno que estaba cerquita. ¡Upsi! Ahora concéntrate, corazón. ¿Quién te toca aquí? Concéntrate. Mira el color antes de tirarlo. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahorita les explico. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasó? Pero así es un poquito más difícil, corazón. Ya. Ya, a ver. Vamos a ver si podemos. Mamá lo va a hacer así. Lo vamos a voltear. Por eso tienes que concentrarte. No, no, no. Ya. Concéntrate porque si no ya no después no lo vamos a poder sacar. A ver, ¿quién te toca primero? Mete el dedito donde te enseñé. Mete el dedito. Ok. Ok. Muy bien. Ahora mete el dedito en el siguiente. No, aquí te toca aquí. Muy bien. Ahora, ¿quién te toca? Aquí, en este lugar. ¿Quién te toca? Sí, sí. No, 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 no. Mira bien, mira bien, mira bien. ¿No lo tires? ¿Quién te toca ahí? Mira lo que tienes aquí. Mamá, me toca. Mira bien, mira bien. Muy bien. Tienes que concentrarte, hijo. Ahora sí. Y ahora, ¿quién te toca? Concéntrate, concéntrate. ¿Quién te toca? En este de ahí. Este es este huequito. Perfecto. ¿Y ahora? Muy bien. Y ahora, concéntrate. ¿Quién te toca acá? En ese de aquí. Creo que aquí tú tienes tu negro. Y aquí tengo tu negro. Muy bien. Este juego se llama Connect Four. Lo compré en Goodwill. Yo no quiero hacerlo. Ya vamos a jugar al doctor. Se llama Connect Four. Se juega diferente, pero lo estoy utilizando para hacer patterns. Con Jean-Pierre y patterns. Hacer patterns es muy importante para ayudarlos. Concéntrate, corazón. Concéntrate. Muy bien. Uy, sí se concentra este niño. Súper. Es patterns es importante para que ellos puedan organizar sus ideas. Es el preámbulo para las matemáticas. Upsi. 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 ¿Alguien? Upsi. Oh, oh. Ah, es que no hay. Oh, I'm sorry. No teníamos más rojo. Upsi. Upsi. Sí, teníamos un rojo. Papi, mira ¿Aquí qué pasó, corazón? No, yo quiero eso Sí, papi, pero ¿quién te tocaba aquí? A ver, saca ese Ahora vamos a tratar de sacar este Oh, ya sé cómo mamá No, 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 no creo Ah, no, no, no No, no, no lo creo Pero bueno, estábamos bien hasta aquí Uy Esa es la que le encanta, empezar de nuevo Pero bueno, con este Connect Four Muy bien Podemos hacer diferentes patterns Siempre y cuando tengan suficientes fichas Y les ayuda para hacer Preparar su cerebro para matemáticas Para la concentración Para la coordinación ojo humano Ya que tienen que agarrar la fichita Y coordinar dónde la van a tirar Concentrarse Es muy importante que hagamos Estos ejercicios con nuestros niños Porque eso prepara su cerebro Para aprender matemáticas Para que tengan Perfeccionar su motricidad fina Desde agarrar con sus dedos Y esos son muy importantes Diga bye bye corazón Bye 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 bye